señores estoy parqueaba aquí estoy mirando un paquetito como de billetes déjame chequear la vez pero bueno mira encontré tres billetes de a dos pesos tres billetes de a dos dólares mira estoy de suerte hoy míralo ahí mira los billetes que me encontré me estaba parqueando aquí y mire y mira y mira la serie de 60 y 64 65 y 63 mira qué bonito nuevecitos tan wow yo voy a venir a parquearme todos los días aquí si me parqueo todos los días aquí me encuentro me encuentro algo así fantástico estos billetes son lindos y se me ocurrió hacerle un vídeo del lado y lado mira miren como como son del lado contra del lado al revés tres billetes de a dos dólares acabo de encontrarme aquí así que voy a venir más a menudo a parquearme aquí para para ver si se repite la misma dosis bueno bueno al día que uno tiene suerte bueno nos vemos en un próximo vídeo entonces a veces vuelvo a grabarle otro episodio como este todos los días no es lo mismo no pero nunca sabe como yo no lo esperaba y mira me lo encontré y y